El mensaje de los tres ángeles Aquí mismo, en Battle Creek, en 1863 fue organizada la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Esto fue hace 150 años Estamos en el pueblo adventista histórico de Battle Creek, en Michigan Es un campus de tres manzanas Este pueblo está situado en este campus donde hay edificios históricos Algunos de ellos están todavía ahí, otros han sido mudados Y también hay algunas réplicas porque estamos intentando preservar la historia de Dios Guiando a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Es muy importante para nosotros conocer de dónde venimos Por qué estamos aquí y cuál es nuestra misión Si no conocemos cuáles son nuestras raíces, no podremos conocer realmente hacia dónde vamos O por qué hacemos lo que hacemos actualmente Entonces, intentamos contar la historia de nuestros pioneros Hombres y mujeres que comenzaron nuestra historia Hemos estado mirando hacia atrás, comprendiendo cómo Dios nos ha dirigido en el pasado Pero yo quiero decirles que lo más importante es que no olvidemos que Dios nos ha dirigido Porque Él nos dirige ahora y en el futuro Cada uno de nosotros tiene un llamado a ser valientes, formidables trabajadores por Dios Porque Jesús regresa pronto Nunca olviden que formar parte de esta gran misión que Dios ha confiado a los Adventistas del Séptimo Día Que este 150 aniversario de la creación de la Conferencia General Sea un compromiso grande para usted y para mí Para recordarnos que debemos esperar impacientemente el regreso de Cristo Y que debemos compartir con tanta gente como podamos la gracia de Dios A medida que nos acercamos al final de estos 150 años El aniversario de la organización de la Iglesia Debemos mirar hacia el futuro y mirar cuál sigue siendo nuestra misión Cómo la haremos, en qué nos concentraremos Recordemos nuestros pioneros Recordemos su compromiso, su sacrificio y el hecho de que no miraban la evangelización Solamente como un acontecimiento o un programa Pero lo miraban como un estilo de vida A medida que avancemos en nuestra misión Debemos ver la evangelización No como algo que hagamos de vez en cuando Pero algo cotidiano Algo en el que cada miembro de Iglesia debe involucrarse No solamente haciendo actividades de la Iglesia Pero implicándose para comunicar con la comunidad De una manera holística Siguiendo el ejemplo de Jesús Quien se mezclaba con la gente Conectaba con ellos Tocándolos, conociéndolos Y ocupándose de todas sus necesidades Somos llamados a hacer lo mismo Al igual que la Iglesia Adventista comenzó siendo un movimiento de implantación de iglesias Con un pequeño grupo de creyentes Y después creció cumpliendo la misión de la Iglesia Adventista del séptimo día Hoy en día debemos seguir centrados en empezar nuevos grupos en nuevas áreas Entre los nuevos grupos sociales De una manera nueva y creativa El Evangelio del Reino de Dios será predicado en todo el mundo Por hombres y mujeres que guardan sus ojos fijados en Cristo Y que intentan seguir su ejemplo de un ministerio holístico El Evangelio del Reino de Dios El Evangelio del Reino de Dios Gracias por ver el video.